El Coyote Y en el desierto Lo vas a matar de ser Miles de trampas se ha querido poner Pero en todas ellas va a desvallar Y ni a base de golpe quiere entender Si sigue con sus tontas trampas se va a matar Corre caminos El Coyote se va a comer El... Corre caminos No se puede creer Esa es la carretera hoy es un bip bip De la seguridad que se trata de mi Y si intentas seguirme se va a anochecer Pues ni el peor Coyote me puede comer Corre caminos El Coyote es más veloz que un bebé Pobre Coyote Ya no sabe ni qué hacer Un Tonto Coyote Tú lo vas a enloquecer Y en el desierto Lo vas a matar de ser Miles de trampas se ha querido poner Pero en todas ellas va a desvallar Y ni a base de golpe quiere entender Mi, mi, mi... Si sigue con sus tontas trampas se va a matar Mi, mi... Corre caminos Mi, mi... Es más veloz que un bebé Pobre Coyote Mi, mi, mi... Ya no sabe ni qué hacer Un Tonto Coyote Mi, mi... Tú lo vas a enloquecer Y en el desierto Lo vas a matar de ser ¡Gracias!